Nate y Slave Es una aventura más de Nate y Malika Van al cole pero siempre tendrán Todas las mañanas lo intentan Nate y Malika Pero tarde llegarán ¿Qué excusa tenéis hoy? El Maestro Ninja ¿Estás preparada para el torneo de ping-pong del cole, Malika? La verdad es que no, no se me da muy bien el ping-pong Pues haberme lo dicho Yo soy un profesional de la raqueta y te puedo enseñar a jugar Verás, es un deporte facilísimo Solo hay que ser hábil y rápido y hay que tener muy buenos reflejos Vamos, que para ser buen jugador de ping-pong solo se te tiene que dar bien el ping-pong ¡Eh! ¡Espera! ¡No he acabado! Requiere mucha concentración y... ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué es lo que pasa? ¡Eh! ¡Vosotros! ¿Os gustaría convertiros en aprendices de ninja? ¿Eres un ninja de verdad? Por supuesto El mejor ninja que vais a conocer en vuestra vida Me llamo Jin ¿Y siempre recluta a sus alumnos así? No Pero por desgracia mi aprendiz me ha dejado plantado esta mañana Justo cuando tenía que presentárselo al gran maestro del clan ¿Y por qué te ha dejado plantado? Ha debido de darse cuenta de que no era digno de tener un buen profesor El caso es que si no me presento esta misma mañana con un aprendiz Nunca llegaré a ser maestro ¡Qué suerte, Malika! Podemos conocer a un auténtico clan de ninjas No sé yo, Nate Tenemos que llegar al colegio Solo será un momento Además, no tenéis que hacer nada Solo tengo que presentaros al gran maestro Será una simple formalidad ¡Vale! ¡Seremos sus ninjas! Bueno, vale ¡Perfecto! ¡Vamos! Bienvenidos al dojo del clan del dragón de Jade ¿Eh? Pero si esto es el club de judo del barrio Nuestro clan es secreto El club de judo es una tapadera para el dojo Os lo voy a enseñar ¡Toma ya! ¡Hala! ¡Hala! ¿Qué es esto? Es el dragón de Jade El símbolo de nuestro clan La estatua que concentra el poder de los mejores ninjas de nuestra historia Maestro Yoshi, Keiko Me gustaría presentarles a mis aprendices Malika y Nate Encantada, es un honor No los veo muy fuertes ¿Seguro que los has entrenado el tiempo necesario? Sí, maestro Uno no puede fiarse de las apariencias Son buenísimos Se lo garantizo ¡Ya! ¡Ya! Y a mí también se verá muy bien el ping-pong ¡Ya! Yo soy campeona de judo, kendo, jiu-jitsu y ninjutsu Y menos mal que no tenemos que luchar contra ella Porque no tendríamos nada que hacer ¿Sabes qué, Jim? Quiero ver a tus aprendices pelear contra Keiko Si son tan fuertes, me imagino que no les costará derrotarla Sin problema Solo necesito hablar un momento a solas con ellos para... Darles el último consejo Concedido Nos vemos en la sala de combate ¡Ese no era el plan! No Ya lo sé Lo siento El maestro Yoshi es un viejo zorro Ha debido percibir que pasaba algo raro Pero no os preocupéis Os voy a convertir en dos ninjas expertos en un segundo ¿Qué? ¿Qué es lo que dices? Es imposible Nadie puede convertirse en ninja en cinco minutos Venga, Nate, vámonos Confiad en mí Soy el mejor ninja del clan Con mis consejos derrotaréis a Keiko en un abrir y cerrar de ojos Muy bien Lo más importante para ser un buen ninja es esquivar, esquivar y esquivar Haced lo mismo que yo No, no, no No se hace así Si es facilísimo Bueno, te toca a ti ¡Mal! ¡Muy mal, mal! No se parece en nada al ejercicio A lo mejor podía explicárnoslo en vez de criticar No tenemos tiempo suficiente No serviría de nada Olvidaos de esquivar Tengo otra idea Bienvenidos a la sala secreta del clan El terrible pasillo de los mil peligros Ya veréis, es sencillo Haced lo mismo que yo ¿Veis? Más fácil no puede ser Os toca Oye, lo hemos conseguido ¿Ha visto, maestro? ¡No! Ha sido horrible Y no es tan difícil copiar lo que hago Tú careces de estilo Pero no lo has hecho tan mal como él Así que tú te vas a enfrentar a Keiko ¡Ah, no! De ninguna de las maneras Pienso dejar que una ninja experimentadísima Me dé una paliza Y este rollo del entrenamiento es absurdo Vale, pues peor para ti Nate afrontará el reto ¡Guay! Ah, pero ¿estás seguro de que puedes convertirme en ninja? Porque Keiko tiene pinta de estar muy fuerte ¿Qué? ¡No! Ya casi estás preparado Voy a proponeros un último ejercicio Para terminar el entrenamiento ¡Yo lo dejo! Si me necesitáis estaré en el dojo Esperando a que le cuentes la verdad al maestro Yoshi ¡Uy! Bien Vas a limpiar tu espíritu antes del combate, ¿vale? Cierra los ojos Respira hondo Y lo más importante de todo No abras los ojos ¡Oh, gran dragón de Jade! Ayúdame Otorga a este niño tu poder durante unos minutos ¡Hala! La meditación me sienta fenomenal Es mala idea, Nate ¡Te va a machacar! ¡No te preocupes! Gracias a la clase de Jin estoy en muy buena forma Te deseo un combate bueno y con valor, Nate-san Sí, lo mismo digo, Keiko-san ¡Hajime! Pero qué locura es esta ¿Has visto? Tengo al mejor maestro del mundo ¡Observa! ¡Buen combate! Tu aprendiz tiene mucho talento Tantos años de entrenamiento han dado fruto ¿Años? Pero... Sí, no es ningún secreto. Para ser así de bueno, hay que entrenar. Muy interesante. No conocía esta técnica. Ya, se llama ping-pong jutsu. La he desarrollado para mis alumnos. Desde luego, lucha con el estilo del dragón más puro. De un dragón verde. ¡Lo sabía! Ya está clara victoria para Nate el ninja. Bien. Como ha ganado mi aprendiz, podríamos empezar con la ceremonia. ¡Espera! ¡Gin ha hecho trampas! ¿Has otorgado el poder del espíritu del dragón a tu aprendiz para ayudarle a ganar el combate? Eh... Pues... No... ¿Qué va? ¡No puede demostrarlo! ¿Eh? ¡Ah! O sea que es cierto que has hecho trampas. ¿Me has mentido? ¡Qué asco! Yo confiaba en ti. No tenía alternativa. Se te da tan mal que he tenido que hacer trampas. Necesitarías años para alcanzar ese nivel. ¡Necio! ¡Un maestro es responsable de sus alumnos! Lo siento, niños. Os he mentido. No tengo ningún aprendiz. Todos los alumnos me decían que era muy mal profesor. No soy capaz de transmitir mis conocimientos ni mis habilidades. Para enseñar hace falta paciencia y confianza en tu aprendiz. Si estás dispuesto a tragarte el orgullo y a hacerme caso, Jin, yo podría enseñarte a ser mejor profesor. Gracias, maestro. Sería un gran honor. Nate, ¿quieres ser mi aprendiz? Esta vez en serio. Imagínatelo. Viviríamos en las montañas nevadas durante 10 o 15 años. Sobreviviríamos con piedras y hielo derretido. Eh... Gracias, pero no. Lo cierto es que ya tengo profesores y... ¡La señora directora! ¡Que llegamos tarde! ¡Adiós! ¡Tarde otra vez! ¿Qué excusa tenéis esta vez, chicos? Hemos ido a una clase para ser guerreros ninja. ¿Me tomáis el pelo? Por supuesto que no. De hecho, nos ha servido para aprender la importancia de su trabajo como maestra. Gracias, Prudensan. Buen intento, Nate, pero no cuela. Mire, señora, se lo puedo demostrar. ¡Oh, bien! ¡Oh, bien! ¡Suscríbete! 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 Gracias.